Les presento al señor Sebastián Mendoza. Otra vez tu arma preferida y tu mejor defensa en la discusión. Tus lágrimas son, vuelvo a pedirte perdón sin arrepentirme en cada ocasión. Vuelvo a repetirme que es mejor estar cada uno por su lado y a ver si pierde más en esta despedida. ¿Qué importa la mujer que sufre más o menos si estamos viviendo en poros opuestos? Miro al norte, miro al norte y vosás. Miro al norte, miro al norte. Miro al norte, miro al norte, miro al norte, miro al norte. Miro al norte, miro al norte. Y lo intenté, de mi mente no pude borrar, a qué preciso momento que decías ya No te quiero ver, te vuelvo a encontrar, otra vez por acá Te quiero amar, o te quiero proponer, no es la madre de vez en cuando Sé las cosas que soy de otra vez, te quiero tener, en mi cama otra vez Y te voy a decir, mi hoja, mira mis ojos, que vas a ver cuando nos quedamos Cuántos sufridos, que te lloren, que te extrañé, y cuantas notas yo le doy Toma mis manos y siente mi miel, vamos a hacerlo, no hay otra vez Que así verás, yo soy capaz, ya no antes de eso, y mucho más nada ¡Adiós! ¡Seguid conmigo! ¡Ahí salvo la banda, papá! ¡Seguid conmigo! ¡Seguid conmigo! ¡Y como a favor, esta, esta, esta cumbia no es genial! ¡Papá! ¡Como! ¡Dale, dale, dale! ¡Quién sigue! ¡Quién sigue! ¡Quién sigue! ¡Quién! ¡Déjamelo! ¡Ven como está! ¡Dale la cosa, las palmas arriba! ¡Arriba en su casa! ¡Estamos de fiesta! ¡Como canta conmigo en su casa! ¡Dale! ¡Ahora me ve disvolte! ¡Ahora me ve disvolte, pero a mí no me importa ¡Cuando amorderemos tres voltas y ya está loca! ¡Ahora me cansé de andar corriendo en las madrugadas Ya no quiero tu calor Y quiero olvidarme de vos Y quiero olvidar tu amor Porque me haces muy mal Ya no quiero sufrir más Quiero olvidarme de vos Quiero olvidar tu amor Porque me haces muy mal Ya no quiero sufrir más Nada, nada, nada ¡Arriba la palma! ¡Arriba! ¡Dale, mosquín! Y toma, toma, ¡Esta, está! ¡Esta, está, está, cuña rurguenia! ¡Oh, oh! ¡Eso! ¡Cómo canta su casa la gente! ¡Dale! ¡El vino hace palmas un amargo! ¡Tras palmas arriba! Ahora me pedís volver, pero a mí no me importa Cuando amor te demostré, voy a decir a la loca Me cansé de andar con las madrugadas Ya no quiero jugar Y las palmas arriba Dice, quiero olvidarme de vos, quiero olvidar tu amor Porque me haces muy mal, ya no quiero sufrir más Quiero olvidarme de vos, quiero olvidar tu amor Porque me haces muy mal, ya no quiero sufrir más No, no Dice, dame una razón para mirar tu foto y no llorar Al saber que te perdí Al final de cuentas tantas cosas han fallado Y que aquí sigo enamorado de ti Puedo resignarme a no tener tus besos en la piel Que me clama tu valor Pero no me pidas que me olvide del pasado Que es lo único que tengo de ti Y no eres para mí Y no eres para mí No, no eres para mí Se me quiebra el alma y te digo Y no eres para mí No, no eres para mí Me muero de pena y te digo Y no eres para mí Puedo resignarme a no tener tus besos en la piel Y en mi cama tu valor Pero no me pidas que me olvides del pasado Que me estoy muriendo poco a poco Y no eres para mí No, no eres para mí Se me quiebra el alma y te digo Y no eres para mí No, no eres para mí Me muero de pena y te digo No, no eres para mí Arriba Y con los pavos Que que Esta cumbia norteña Papá, papá, papá Papá, papá Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Y la de los ventos La gente de Auquén Tu trancó Salta Paz, arriba No, no, no Sigue la banda Dale, mojí Rápida y silenciosa Entre la gente aparecía No sabes lo que siento Desde aquel día No es que me escape Perdona La culpa no es toda mía En mis pensamientos cada noche Tu boca es la mía No rendimos nada más Cuando la gente no nos mira Hoy por la noche será Dice, se va Nuestra cita Escondida No, no No, no Dice Y no, no No me puedo enamorar Porque la gente no te quiera No te puedo ni mirar No, no No me puedo enamorar No es que lo que quiera Pero eso no va a amar No, no Me puedo enamorar Por más que quiera No te puedo ni mirar Y no No me puedo enamorar No es que lo que quiera Pero eso No va a amar Mariano Una vez más Alemojí Dale mono Dale mono Seguimos vivo Dice Más ilusiones se dará Y con mil tracciones te enloquecerá Tienes que entender No es para vos Él sabe jugar Por el amor Todo lo que hice lo que hará Solo es una parte de lo que vendrá Pero si te fijas por favor Verás que en sus ojos no hay amor La uno dice Quiero soñar Quiero intentar Sé que tengo mucho para dar Te esperaré Te cuidaré Me nací muy bien Que te amaré Y verás Te darás cuenta Que puedes ser feliz No pierdas el tiempo Mami Jale cura Chico Oh 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 No, no Yeah Mono Dispara, 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 dispara Mono, dale, dale Jalo Jumbia 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 ¿Qué digo? Y toma, vamos Esta, esta Esta, esta Jumbia norteña Pá, pá Y cómo Sigue Sigue Y sigue Y tanto tiempo te esperé, tanto tiempo te soñé Y como un niño me reía Parece una mentira china Pero antes de conocerte Yo ya te quería Y quedamos en tomar un vernet Esa tarde a las tres En ese bar en la esquina Así que no soporto nada Porque el reloj me mira Y me ven y no camina Porque Y hasta conocerte a ti La idea de la aventura Y quedo por tu transición Solo en mi fantasía Hasta conocerte a ti Creí que era mentira Que tu amor podría existir Solo en mi fantasía Y gracias por quedarte junto a mí Y gracias por tus noches junto a mí Y gracias por quedarte junto a mí Y gracias por tus noches junto a mí Y toma pavo Esta, 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 esta junia norteña ¡Pum, pum, pum, pum! No, no Yeah, yeah Y sí Y sí Y tú te desesperado por besar tu boca Lo voy a hacer Todo temprano lo voy a hacer Y tú te desesperado por quitarte la ropa Lo voy a hacer Porque con ganas lo voy a hacer Con mi mano quiero acariciarte toda Lo voy a hacer Suave y despacio lo voy a hacer Hoy quiero tenerte tirada en mi cama Y te aseguro que voy a poder Yeah, yeah Hoy quiero hacerte el amor Que me pidas que no pare Vas a sentir el calor Que tengo, nena, para darte Hoy quiero hacerte el amor Y que me pidas que no pare Vas a sentir mi calor Mi calor Mi calor Mi calor Mi calor Monito ¡Rompe! ¡Ay, qué sabor! ¡Toma! ¡Saca la dilámbula! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y toma, vamos! Esta, esta, esta junia norteña ¡Toma! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y si quieres! ¡Y si quieres! ¡Déjamelo! ¡Vamos, vamos! ¡Déjamelo! ¡Déjamelo! No me mientas, mi amor Que tú ya no me amas Endereza tu corazón Dímelo, mi amor Si esa es la que tú amas ¿A quién le das su amor? Por favor, mi vida, dímelo Si esa es la que tú amas ¿A quién le das su amor? Por favor, mi vida, dímelo Dímelo La palma se vive en sus casas ¡Vamos, amigos! De modo vivo, pa Dice Y viviremos los dos Amándonos por siempre Tú serás, mi amor Y viviremos los dos Amándonos por siempre Tú serás, mi amor, una vez más ¡Viva! ¡Eso! ¡Toma, papá! ¡Esta cunca no teña! ¡Mendoza! ¡Seguimos en vivo! ¡Ale, Tula! ¡Listo, pa' favor! ¡Festa, Juntia, Norteña! ¡Sale, dos! ¡Sie, sie, sie! ¡Feldoza! ¡Y seis! Acérdate, no tengas miedo Después de tanto tiempo me besamos en su casa Confía en mí, te escucho, eh Dame tu mano Dame de una vez, una vez más Resignate, resignate Si sientes que me amas, ya no debes fingir Perdóname, sé que te lastimé Te juro que sabes, dejaré todo por ti ¡Ale va! Quiero ser tu sola, mi vida Quiero ser tu amada, mi amor No quiero que vuelvas a separarte de mí Quiero ser tu sola, mi vida Quiero ser tu amada, mi amor No quiero que el mamá se separarte de mí ¡Una vez vamos aquí! ¡Ale, mi papá! ¡Ale, que yo! ¡Ale, mi papá! 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 Acércate, no tengas miedo Escucho, después de tanto tiempo me debes conocer en tu casa fuerte Confía en mí, dame tu mano Olvida tu temor y bésame de una vez Resígnate, no vienes de hacerme sufrir Si sientes que me amas, ya no debes fingir Perdóname, sé que te nace y me Te juro que sabes, dejaré todo por ti Dice Quiero ser tu sombra, mi vida Quiero ser tu hermana, mi amor No quiero que vuelvas a separarte de mí Quiero ser tu sombra, mi vida Quiero ser tu hermana, mi amor No quiero que vuelvas a separarte de mí Dice Primo, se va ¿Estamos en vivo? ¿O no? ¡Ale va! Por las vacías me quedaron de nuestra despedida Y tantas lágrimas que corrieron por mis mejillas Noches en veras que me ayudaron Hoy no te extraño En estos meses me he dado cuenta Hoy no te extraño No quiero verte nunca más Si me hace mal No quiero atrasarte más Quiero olvidarte Hoy año en tu lugar Ya mejor me esperan con su amor Para entregarse De entregarse No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Dice ¿Cómo vas a vos? Esta, esta Esta junta nortegra El que no hace palma En la casa es un amargado Y ahora, y ahora, y ahora quiero verlas Me baila y ponete a derirar La noche reventa Sin mi cumbia popular La bomba va a jodar Ven y baila y Ven y mueve Y la noche reventa Ven y sentí Por tanto y mal La bomba va a jodar No me sirve si no veo Palmas arriba Porque ahora, y ahora, y ahora Quiero verlas Palmas, 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 palmas Como Lala Ven y baila y ponete a derirar Y ven y mueve La noche reventa Ven y sentí Sin mi cumbia popular La bomba va a jodar Ven y baila y Ven y mueve Y la noche reventa Ven y sentí Sin mi cumbia popular Por tanto y mal La bomba va a jodar Seguimos Seguimos con las palmas Arriba mami Y porque ahora, y ahora, y ahora Quiero verlas Palmas, 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 palmas En su casa, dale Estamos vivos Por tanto vivos, ma Más vivos que nunca Se va El aplauso En su casa Para aquello Amor Como quisiera que nuestras noches No se terminen nunca Mi vida Mi alma Agraparás frío Y la lluvia es fuerte Y no quiero irme Abrime la puerta Que todo el largo el viaje No busco tu No Vengo a despedirme Y a reconocerte Que yo fui tu Meor Me lo diste todo Sin impedirme nada No fuiste mi Mejor No, no Pero No quiero Irme así Dame otro beso Que nuestra historia Tenga un fin Y un buen recuerdo Para mí No te cuesta No te cuesta nada ¡Viva! 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 Yo le da multa audiovisuales, siempre ahí. Maxon, como siempre. DJ. Oh, me puse a pensar que mal te traté, me dieron tantas ganas de volverte a ver, pedirte perdón. Cambiar el ayer y parar la sangre de tu corazón, que sin pedirme nada cambió, me intrigaba y no lo supe ver. Y ahora me quiero matar, ya no estás a mi lado. Un trago de alcohol me ayudó a olvidar, pero cuando despierto veo la realidad. Porque ya no estás, ya no me abrazas, no me miras diciendo todo va a estar bien. Fuiste mi amiga, mi mujer y mi compañera, y yo me eché a perder. Y ahora me quiero matar, ya no estás a mi lado. Te dejo sin ganas, me voy porque quieres. Acepto mi culpa, un desastre no merece. Un sangre a mi vida, sobre estos papeles. Ya sigues muy tarde, ya tienes que te merecer. Y ahora me quiero matar, ya no estás a mi lado. ¡Vamos arriba! ¡Jara! ¡Jara, Dula! ¡Y como amor! ¡Esta cumbia norteña! ¡Capa! ¡Como! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Para mi amigo Charlie Cerrado! ¡Sí! ¡Una vez más! Quiero que me digas, ¿dónde habías estado? Es la última vez que te vi pasar un año, si no te vuelvo a ver. ¡Eh, yeah! Ahora me decís que estabas tan cerca. Ahora que me encuentro solo, sin amor. Quiero que estabas. ¡Eso dice! Mujer, de ojos hermosos, quiero tenerte de a poco y conquistarte. Con vos se va mi dolor, tu voz enciende mi sol. Solo con vos. Y no me quedo, ya me vuelvo a enamorar. No tengo flor y esta vez no te dejaré tapar. Y no me quedo, ya me vuelvo a enamorar. Y no tengo opción. Y esta vez no te dejaré tapar. Quiero que me ames una eternidad. Yeah, 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 yeah. Gracias de corazón. Seguimos acá en vivo. DJ Julio, sonando para vos.